Mis queridísimos emprendeduros, emprendeduras, bienvenido a su podcast, Los Emprendeduros, donde el gran Rodrigo Navarro y el grandísimo Alejandro Salomón y el mismísimo Sergio Chávez detrás de los teclados les platican de todos los temas financieros, económicos alrededor del mundo y de emprendimiento y de todas las cosas que tengan que ver con negocio, finanzas y el negocio de todos los negocios. Así que para eso estamos aquí, mi Ro, tenemos un podcast activo el día de hoy, tenemos un gran invitado especial, probablemente si están viendo este video ya saben quién es, el gran Juca viene y vamos a platicar con un tema interesante con el Juca, ahorita los vamos a dar, pero vamos a empezar como siempre con la actualización de mercado. Quiero que sepan que mi voz ha valido absolutamente pene después de estar gritando en Long Beach, así es, para Pato, para que sepan, por si se me sale un gallito que otro, no se sorprendan, nada más es eso. Vamos a platicar de cómo va el mercado, su condición, de esa fecha tan importante que el gobierno de Estados Unidos sigue pegándole a todo el mundo en la cabeza con el 18 de octubre. Vamos a hablar de esa fecha, vamos a platicar del precio del petróleo y por qué está tan cariñoso el hijo de perra. El problema de la energía global y en China también será mencionado. Vamos también a platicar de dos ofertas iniciales, una que ya habíamos platicado de que es la de Autostore y también vamos a platicar de Polestar, que es interesante esa. Muy. Sobre todo en el mundo en el que vive. Correcto. También vamos a platicar de que China declara las criptos ilegales por 19 mil millones 753 veces en dos años. Sí, casi no se veía venir. Y sus consecuencias, así es. Más allá de esta actualización de mercado también, pues Juca nos va a acompañar para platicar de cómo el Wall Street Journal expuso el algoritmo de Facebook, lo que significa y lo que pensamos acerca de ello. Y bueno, platicaremos del emprendeduro, el gran Juca VIP. Así es. Le digo yo de su vida de emprendimiento y lo que él ha aprendido en el mundo de los negocios. Nada, ¿eh? Nada. Un chingo. Pero bueno, Ro, hablamos con esto. ¿Cuál es la condición del mercado esta semana? A la baja. A la baja. Sí, a la baja. Perdón que no les puedo decir altos históricos. Eso va a ser un rato en lo que les digamos eso. ¿Quién sabe si va a ser un rato? Pero yo sí les voy a comprar una sudadera. No, voy a comprar una sudadera que diga altos históricos. Para el fin de semana que vengan, nada más te la voy a poner. Y la gente va a saber qué pedo. Pero esta semana sí hemos visto sangre en los mercados. Sí, sí, sí. Ha estado duro. El mercado está muy nervioso. Hay muchas razones distintas. O sea, una, siguen la presión de inflación. Y esta presión inflacionaria viene en varias cosas que vamos a hablar del día de hoy. Pero tienes la variante delta continuando su desastre. Tienes el gobierno de Estados Unidos peleando para ver si cerraba el gobierno. Que ya sabemos que al día de hoy lograron un acuerdo. Es como un parchecito, digamos, ¿no? Tira la botella hasta diciembre para que no se cierre el gobierno. Y a lo que se refieren con que se cierra el gobierno es que necesitan fondear la operación del gobierno. Y es lo que estabas hablando de la fecha del 18 de octubre. Esa es otra. Son dos fechas importantes. Una es el 1 de octubre y otra es el 18 de octubre. Pero vienen en conjunto de esta plática que es el cierre de gobierno y el aprobar el endeudamiento del gobierno. O sea, el techo de deuda del gobierno. Esa es otra de las cosas que trae muy nervioso al mercado. Aparte, China siendo de las suyas. O sea, realmente está muy volátil. La gente está muy nerviosa. La gente está espantada también por Evergrande. Ajá, por Evergrande. Y se habla mucho de una burbuja del mercado. Entonces, o sea, eso llevamos diciéndolo meses de que existe una burbuja, existe una burbuja. Pero realmente no era burbuja porque los ingresos estaban ahí. El día de hoy lo que estamos viendo es que la gente ya está bien asustada. Está sobrevaluada la bolsa claramente. Ha estado súper inflada. Y sí están palpantes estos nervios. Entonces, cualquier noticia negativa a primera hora en cuanto al mercado se desploma y poco a poco va recuperando un poco el camino alrededor del día. Pero sí está bien nerviosa la gente. En general, también septiembre es un mes rojo para los mercados. En sí, septiembre, casi todos los años es un mes negativo. Por muchas razones. Porque es el cierre del tercer trimestre que por lo general es el peor trimestre del año porque tienes parte de verano donde la gente no está gastando en su vida tradicional. Y es antes de Navidad que es justo el último donde todo el mundo se gasta el varo del mundo y todo el mundo escucha buenas noticias, etcétera. Exactamente. Entonces, estamos viendo la gente muy nerviosa, pero específicamente hablando del tema de Estados Unidos. Lograron que no cerrara el día de hoy, que es jueves, estamos grabando en jueves, 30 de septiembre, que al día de mañana... 6 pm. Que el día de mañana no cerrara el gobierno de Estados Unidos, pero no es como que cierra el gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Para la gente que no sabe y que no vive en Estados Unidos, lo que pasa es que... Es la primera vez que están escuchando ya como adultos que van a cerrar el gobierno en Estados Unidos. Porque al principio... Ha pasado muchas veces. Pero yo me acuerdo la primera vez que escuché esto y que tuve que lidiar con ese problema como adulto fue de... Bueno, mames, va a cerrar el gobierno. Va a haber gente en la calle corriendo encuerada y ya sabes, y matando gente. Explatícanos qué pasa. Lo que pasa es que el gobierno se basa en un presupuesto de gobierno. Olvídate de las inversiones que están haciendo y todo. Pero el gasto corriente del gobierno tiene ciertos límites donde el Congreso y el Senado tienen que aprobar nuevamente ese presupuesto para que continúe la operación del gobierno. Cuando no aprueban ese presupuesto, hay fondos, ahora sí que de rescate, que opera lo básico nada más. Pero, digamos, los parques nacionales, el DMV, o sea, las oficinas de gobierno que no son, digamos, extremadamente necesarias, dejan de funcionar. Todo lo que la gente necesita es lo que deja de funcionar. Lo que el gobierno dice a la verga, nadie necesita, pero que siga, va a seguir. Pero no es como que deja de haber policías, no deja de haber bomberos. O sea, hay muchas cosas que continúan operando porque tienen sus presupuestos aparte. Aquí se habla de la operación directa del gobierno. Y programas de gobierno, programas de gobierno. Como el desempleo, los estampas. La ayuda de los niños con los hijos. O sea, todo lo que le parte la madre a la gente, eso sí lo van a cerrar, pero no se preocupen. Pero ya no. No pasó. No este año. Pero es lo que pasaría. Este año ya no pasó. Ahora extendieron esto a diciembre y tienen que ya tener una solución completa para todo 2022, ¿no? Y bueno, no pasó. El chiste es, la otra fecha importante que todo el mundo está asustada es la del 18 de octubre. Esta es la que todo el mundo está apanicado y todo salió. Janet Yellen, que es la directora de la tesorería de Estados Unidos, a decir, las consecuencias serían catastróficas. Teníamos una recesión de años y los mercados se colapsarían. Y todo, o sea, este tipo de, ¿cómo se dice? ¿Retoric? O sea, de... No, pues de mamadas a salir a decir. No hay otra manera de decirlo. Este tipo de ideas, de cómo les está intentando traducir, Janet Yellen es literal muy alarmista y esto es lo que hace que la gente se apanique y empiece a decir qué va a pasar. Sí se va a colapsar el mercado, no pueden llegar a un acuerdo. Y todo esto es un circo político. Y es algo que quiero... Me gustaría ver su portafolio, de esa jefa. Bueno, nos interesaría ver el portafolio de los directores de... De Jerome Powell, no. De los otros dos directores del Reserve acaban de renunciar porque estaban literalmente inflando ellos cuando el mercado estaba colapsado y ellos ya sabían que iban a meter un rescate gigantesco. ¿Qué crees que hicieron estos dos directores? Invirtieron millones en las acciones que estaban en precio acá abajito y están ahora acá arriba. Dicen, ah, no sabía que tenía que reportar esto. ¿Por qué? Es el espíritu americano, Ro. ¿Por qué tienen que reportarlo? Olvídate de eso. Más que nada a lo que queríamos llegar es que esto todo es un circo político porque es ahorita los republicanos están así como de no, pues tú ahora los demócratas son los encargados de todo esto pero nosotros no tenemos que ayudar en nada. Y no están pensando en las consecuencias a largo plazo. Solo es, ¿qué puedo hacer para joderte básicamente para que en las siguientes elecciones que son el siguiente año que son los midterm elections podamos arrasar y realmente enseñar que los demócratas no saben manejar un país, ¿no? Eso también es una gran combinación del teatro que te van a hacer ahorita para poder... Porque imagínate, güey, imagínate si YouTube dijera Alejandro, por dos semanas o Ro, por dos semanas le voy a dar extra mame a tu canal. Y entonces agarras y dices, ok, voy a salir a hacer todo lo que quería yo decirle a todo el mundo para que se entere de todas las cosas vergas que yo voy a hacer. Y créanlo, no tengo un enemigo que se llama Sergio y a ese güey que se lo lleve la verga. Entonces, salen y hacen este mega show porque tienen la plataforma en estos momentos que todo el mundo está esperando a ver qué hacen para cagarse uno en el otro. Totalmente. Honestamente, esto ya a mí ya me pasó de moda y hoy estoy de mega hueva. Esto nunca pasa nada y es de ya, güey. No es la primera vez que pasa. Es más, a Trump le tocó un government shutdown que duró dos semanas y no pasó nada. O sea, no es del dead ceiling. El dead ceiling sí es algo que si no llegan a un acuerdo para el 18 de octubre sí puede ser catastrófico porque eso significa que el gobierno de Estados Unidos no tiene dinero suficiente para pagar los cupones de los bonos. O sea, no puede pagar los bonos que deben y eso sí serían consecuencias catastróficas porque entonces tienes que devaluar la graduación de los bonos de Estados Unidos que supuestamente son libres de riesgo. Fue parte de los mil ocho también. Ajá. Que había ese riesgo pero nunca pasó. O sea, el chiste es que cuando no... Si tú tienes que bajar la calificación de los bonos de Estados Unidos que supuestamente son los mejores bonos pues en la historia de la humanidad como los quieras ver eso es lo que te pone en riesgo la confianza en el sistema la confianza en el que como país de Estados Unidos puede seguir pagando sus deudas. Que sí, la deuda externa está en 29 mil en 29 trillones de dólares o 29 millones de millones como los quieran decir es una verdadera locura el nivel de endeudamiento que tiene Estados Unidos pero tiene que pensar esto ese es el tamaño de la economía. Y yo tengo otra pregunta ¿a quién le deben ese dinero? Ajá, todo el mundo. A Estados Unidos. A cualquier... ¿Está producido en dólares el dinero sí o no? Sí, pero... Ok. Pero se lo deben a países, a empresas, a instituciones inversionistas y a individuos privados como los Rockefeller. ¿Tú declararías bancarrota porque te debes 100 pesos? No, no, claro que no pero ese es el problema. El chiste es que la tesorería no puede legalmente crear nuevo dinero sin aprobación del Congreso y el Senado. Entonces, si ellos no lo aprueban la tesorería no puede decir yo le entro y aquí está mi firma y ya estuvo no pueden legalmente no tienen el poder. ¿Estás de acuerdo que eso tendría ramificaciones culerísimas en el mercado? Gigantescas. Ahora, ¿tú crees que esos güeyes culeros... No, claro que no va a pasar. Como decíamos es un circo político y aquí el culpable número uno de todo este circo es Mitch McConnell. ¿Cómo de feco ese cabrón? Es un tipo la verdad increíble. Cada que veo su papada este tipo realmente ahorita está... Pero es que entiendo el por qué está haciendo las cosas nada más que obviamente no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Humanitariamente es una cagada es todo. Totalmente. Es como... Entiendo tu circo y maroma y teatros es el año 2021, brother. Haciendo estas mamás enfrente de todo el mundo donde ya hay internet y esto se va a caer en video para siempre. Así es. ¿Neta? Es algo bastante incómodo porque lo ves y es como... O sea, esto te ayudaría a ti mismo si tú eres el güey que da la cara y dices ¿sabes qué? Sí, vamos a ayudar al país vamos a seguir adelante. Hasta te va a ayudar a ti para la elección porque la gente se está realmente enojando contigo y en tu propio estado se te están yendo en contra. Entonces, vamos a ver qué pasa pero... Efectivamente. Vamos a ver qué pasa. Tiene nombre y cara. Así es. El diablo tiene nombre y cara. Es ese cabrón Mitch McConnell que se vaya al carajo. Y en fin, vamos a otra buena noticia. El petróleo está carísimo, Ro. ¿Por qué? Llegó 80 dólares el barril a México. Honestamente nos conviene porque México sigue siendo un productor importante de petróleo y nos ayuda porque es el gasto corriente del gobierno mexicano. Entonces, estas son buenas noticias para México pero malas noticias para el resto del mundo porque esto le pone muchísima presión a la inflación. Buenas noticias para México, para el país en sí, su economía, por cómo paga sus deberes. Sí, sí, para el gobierno de México. Pero la gente... No, para el gobierno de México. A la gente le va a soler más cara la gasolina, todos los productos porque acuérdate que todos los plásticos y un sinfín de número de productos son derivados del petróleo. Entonces, las refinerías van a seguir trabajando y todo, pero todos... O sea, entre más suba este precio del barril de petróleo, todos los derivados pues suben. Entonces, este precio de los insumos de miles y miles y miles de productos pues tiene que subir el costo y ¿a quién se lo van a pasar? Al consumidor, lo cual te pone más presión a la inflación y eso es parte de lo que estamos viendo. En todos lados. Aparte de que OPEC ya incrementó su producción para poder estabilizar el precio porque tampoco quiere que se le salga de las manos. ¿Pero cuál es el problema? Ah, no. A OPEC quieren que siga subiendo el precio. Para ello, ellos hacen más lana, pero el problema que tienes tampoco quieren que se descontrole demasiado porque entonces luego ya no les pueden comprar. Entonces, es como un arma de doble filo. El petróleo siempre es bueno que el precio esté oscilando entre 50 y 65 dólares. Es un precio medio porque para producir, para producir petróleo usando la tecnología de fracking, el costo de producir un barril es como 42 dólares. Entonces, si baja de ese precio, estás en pérdidas. Estás en pérdidas. Entonces, esas empresas no quieren ni siquiera producir y se reduce y ahí es donde sirve el precio. Es un mercado bastante interesante el del petróleo, pero sí afecta a todas las industrias porque afecta logística, afecta insumos como estábamos platicando. Realmente, le ponen presiones inflacionarias bastante importantes. Gigantescas. Desde tus empleados que tienen que trabajar, ahora sí que te van a cobrar más para manejar de aquí a las oficinas de Google, ¿qué crees? Google cuesta más, cabrón. Entonces, todo el mundo tiene que pagarlo y esto también viene de al lado del problema de energía global que estamos sufriendo. Justamente. Y tienen, ahorita le das para entrar, pero quiero que piensen en esto. Este problema global de energía antes de que se mejore, solamente quiero decir esto, va a empeorar muy cabrón porque diario estamos usando más cosas que se pegan a la pared. No importa cómo lo quieran ver, a la verga y en todos los países del mundo. Lo más increíble de todo es que no nos estamos enfocando en la energía que más tenemos que enfocarnos que es nuclear, que es la única hoy día que es costeable, que es real y que realmente reduce la cantidad de contaminantes que estamos haciendo. O sea, piensen en esto. La última vez que creamos reactores nucleares fueron en los 60s y 70s. Sí. La tecnología nuclear ha avanzado 50 años. Piensa nada más en tecnología lo que ha avanzado. Ha sido casi lo mismo, obviamente no, o sea, pero ha avanzado suficiente. Ahora sí que la investigación y desarrollo de tecnología nuclear, pero nos asusta esa palabra, nuclear. Nos asusta porque ya vimos Chernobyl, vimos Fukushima, hemos visto muchas catástrofes alrededor de nuclear que decimos no, no, espérate, o sea, ¿cómo? Pero ya no es ese nivel de riesgo, o sea, tenemos que entenderlo. Es que ni aunque fuera la gente que muere hoy día solamente por la industria del carbón es muchísima más de la que ha muerto en toda la historia del tema nuclear. La energía más verde en cuanto a nuestras vidas y el medio ambiente es nuclear. No hay de otra. Más eficiente, más limpia y aparte podemos rehusar todo el uranio que ya valió verga. Estamos haciendo un descagadero y todo porque nuestros políticos no tienen huevos de decir voy a hacer esto y voy a poner estas no importa que te guste o no, lo necesitamos pero en vez están y es como lo del agua que no se meten en ningún país cuando ves que escuchas a políticos que hablan de propuestas de agua no lo hacen porque les da miedo es un tema muy controversial y la gente no lo entiende y en vez de educar a la gente lo que hacen es no lo voy a tocar entonces voy a hablar de bebés y puras mamadas pero el problema de energía es grande ahorita y en China es gigantesco en China es donde peor están porque China ahora sí que se dio un balazo a su propio pie como siempre pero porque también son muy conscientes del daño en su propio ecosistema que están causando o sea ya la gente no puede ni salir a la caña en Beijing o sea sí tenían un problema serio de contaminación porque que usan para producir su energía carbón sobre todo carbón y gas natural pero o sea el que más usan es carbón y es el más contaminante y estaban pusieron ciertos estándares en las fábricas de carbón para generar energía pero tenían que o sea hacer como carbón neutro o tienen que comprar estos bonos de carbón para poder balancear su gasto en carbón pero ya llegó a ser tan grave que ya las empresas productoras de energía que utilizan carbón ya no quieren ni siquiera producir porque les está costando dicen tampoco voy a perder dinero por producir energía si no me subsidies tu gobierno como para qué lo voy a hacer no tiene sentido alguno entonces llegó un punto donde ya en China están haciendo apagones de ciudades enteras a propósito o sea para que pueda funcionar la industria porque acuérdense en China se produce una tercera parte de todos los productos que existen en el mundo claro entonces si vemos eso que su misma industria que es su todas las industrias de manufactura que hay en China están teniendo problemas de energía de energía y de varias cosas y de empleados también no no quieren trabajar no quieren trabajar en China o sea están teniendo muchos problemas parecidos a los que estamos teniendo de este lado pero ellos están todavía peor porque realmente no pueden cumplir con sus estándares ecológicos y al mismo tiempo generar la suficiente energía para seguir trabajando y proveer a todos sus ciudadanos entonces ellos si están en un problema serio y me sigue volando la cabeza que no están invirtiendo en nuclear mira lo vemos en Europa por ejemplo también tiene una escasez de energía ahorita gigante porque ellos usan más gas natural que cualquier otra cosa y tienen sus turbinas de aire hidráulicas y demás pero pues el aire no está soplando tanto como pensaban Francia invirtió en nuclear de todas maneras Alemania se fue de nuclear a pendejo solar y la verga están regresando a las fábricas digo a las plantas de carbón que tenían abandonadas las están reactivando porque tienen una escasez de energía y tienen que hacerlo no tienen de otra entonces estamos viendo que estamos regresando a la historia de la energía pasada y no hay ningún camino positivo hacia adelante y eso es el problema lo estamos viendo ahorita pero esto se viene años futuros no se me preocupen señores ya habíamos platicado que el mundo se va a acabar en 10 o 20 años y todos vamos a morir así que no se preocupen por este tema todos tranquilos nos vamos a ir al mismo tiempo y de la manita y de este problema también viene un offset queremos platicar también de las ofertas iniciales pero igualito China también declara las criptos ilegales y parte de ello también fue y de lo que se colgaron fue de es que Bitcoin se usa mucha energía todas las criptos usan tanta energía que por eso prohibieron el minar las criptos hace 4 meses que vimos que todas las empresas que hacían minado ya se salieron de China algunos están en Ucrania otros en Texas Florida Nueva Zelanda Nueva Zelanda o sea hay muchos países donde se fueron pero el viernes pasado salieron a decir ahora si es completamente ilegal cualquier transacción de criptomonedas en este país por dos sencillas razones una porque están ellos queriendo promover su propia moneda donde van a tener completo control de entender a dónde se mueve el dinero y por qué porque dicen que hay mucho fraude y mucha posibilidad de crimen y lo que quieras y actividades ilícitas usando criptomonedas entonces ya dijeron aquí quedó y la segunda volvieron a colgarse de pues necesitamos este energía conservar energía en el país porque lo necesitamos para nuestras industrias y demás grandes los chinos para que sepan también China tiene una gran historia de intentar que no se fugue su propio dinero de su lugar cuando nosotros estábamos comprando propiedades hace 10 años algo así te acuerdas que hubo como un frenesí de chinos que vinieron a comprar todo todo lo que podían comprar todo lo que podían o sea la mitad de California es de los chinos porque y entre ellos también tienen hay un chino muy famoso que tiene un chingo de coches vergones que empiezan con F ese güey también es fuga de liquidez de China a través de ciertos medios y es lo que hacen compran assets y los chinos los tienen desde China para el día que se quieran largar tienen su liquidez de este lado correcto pero el gobierno de China ha intentado detener este tipo de cosas por muchísimo tiempo no quiere que su dinero se vaya de China y cripto es la perfecta manera de salirte güey te vas tienes 50 bitcoins los guardas en un USB y adiós te subes a un avión y nadie sabe que los traes y bueno qué le pasó al mercado de criptos con toda esta noticia de China nada güey nada y también pélatela China pélatela pélatela China y les voy a decir por qué porque intentaron como nueve veces la gente cree que es que iba a banear un cripto si se ponen a buscar los últimos dos tres años China ha baneado cripto nueve y hay un rumor muy grande que el gobierno de China acaba de comprar 150 mil bitcoins no lo dudo ni tantito yo tampoco pero también aún así no es un nivel tan grande Michael Saylor con su compañía acaba de comprar 150 mil también es una verga Dios lo bendiga ese güey pero sí China está en plan y también China está en un renacimiento propio están intentando encontrar su identidad porque quieren seguir manteniendo control completo pero quieren abrir su economía a ser más capitalista entonces están intentando ver cómo pueden lograr eso porque es un tipo de gobierno que nunca habíamos visto en la historia entonces vamos a ver qué tal les va vamos a ver qué pedo pero alguien tráiganme al Juca ay ay es que se me fue la última perdón perdón las dos ofertas iniciales habíamos platicado de Autostore que es una compañía de robótica de Noruega que tiene la patente de la tecnología de cubo básicamente es un cubo enorme que se adapta a cualquier tipo de bodega y tiene robotitos hasta arriba que van sacando y ordenando los productos y es de las maneras más eficientes de usar el espacio y súper eficiente para envíos para todo eso porque tienes a los robotitos dejando las cosas donde tienen que el momento que se necesiten entonces muy interesante van a hacer una oferta inicial este por 12 mil millones de dólares va a ser su evaluación que es casi 50% más arriba de lo que era antes ok buscan recaudar como 315 millones de dólares en esta oferta inicial para expandir su negocio y poder llegar a varios otros lugares y lo que quieren hacer es invertir que en Estados Unidos o sea quieren expandir sus operaciones y realmente su equipo de ventas para poder realmente acaparar todas las bodegas porque se estima que en Estados Unidos nada más el año que viene se van a gastar más de 36 mil millones de dólares en optimización de bodegas es lo que iba a decir ahorita es justo el tiempo de comprar en estas compañías yo llevo 8 años estaba viendo el otro día en mi Facebook que ponía hace 8 años hice un status update de robótica es lo nuevo automatización díganme en dónde invertir aquí está solamente 8 años después ya está llegando ajá y bueno estos ya operan en 35 países este donde y controlan el 90% de todo lo que es tecnología de cubo no mames digo pero hay muchas opciones o sea esa es una opción para tu hay muchos que no le sirve por ejemplo a Walmart no le serviría porque están muy altos no tienen perecederos o sea esto es distinto es para cierto tipo de bodegas cierto tipo de bodegas pero o sea están buscando incrementar sus ingresos del año pasado fueron 182 millones de dólares este año dicen que van a ser 300 millones y el año siguiente esperan 500 millones de dólares en ingresos entonces están creciendo verticalmente bastante fuerte su crecimiento y esperan seguir eso y por eso es atractiva esta oferta inicial yo si le entraría pero eso soy yo hay mucha competencia aunque se les ve buen futuro si si eso si y que me dices de Polestar esta está todavía más interesante déjenme un estantico rapísimo que es Polestar para ustedes si no nos siguen en el mundo de los coches Volvo tiene una rama que es como el AMG se llama Polestar ellos estaban juntos antes vino una compañía china que se llama Gilly que los compró porque creen que los Volvos cambiaron de ser la cagada que eran antes por más seguros que sean la mega cagada que eran antes a lo que son hoy se rifaron y Gilly transformó Polestar en vez de solamente la AMG de estos en una serie en una compañía aparte pero más o menos hermana donde son todos eléctricos así es entonces Polestar es un Volvo eléctrico que no dice Volvo nada más dice Polestar hecho por Gilly y les quiero decir esto la de las únicas empresas en las que yo creo eléctricas es Rivian es Tesla y Gilly Gilly también compró Lotus y Lotus está haciendo el Evaya con ellos y ellos también tienen acceso a plataformas de Fórmula E entonces ojo ahí otra compañía y también Williams entonces otra buena compañía para checar de estos ¿cuál es la idea de estos? van a hacerse públicos vía SPAC anunciaron ayer que iban a bueno a la Fisker pero si están estos ya están produciendo coches exacto ya están en 14 países el chiste de esta inversión es que van a recaudar como 500 millones de dólares para poder obviamente tener efectivo y flujo pero quieren expandir a 30 países y quieren vender 300 mil unidades para el 2030 o sea en la siguiente década quieren vender 300 mil bueno vamos a ver vendieron solo 11 mil unidades este último año entonces no no es tan todavía pero si expanden a otros 15 países más pues obviamente se vuelve exponencial su tema la competencia está dura pero a diferencia de todos los otros que se han ido públicos vía SPAC como Lucid Nicola este Lordstown Fisker todos estos pues claramente no han ni producido un prototipo andante ojo estos veis ya venden coches en 14 países Lucid dicen dicen no dicen que van a empezar entregas ya bueno en dos semanas vamos a ver si es cierto yo estoy de acuerdo contigo wey a mi Tesla también me había hecho que me iba a dar mi coche hace 3 meses y puro pito bueno gracias esta fusión se va a causar en 20 mil millones de dólares lo están valuando que son 12 veces sus ventas totales en el último año que dices ok está caro pero si lo ves con Tesla que ya tiene una operación gigantesca ellos están valuados en 15 veces y aparte Gilly como tal como armadora está creciendo muy cabrón alrededor del mundo esa es una compañía interesante los 300 mil coches los quieren vender para el 2025 no para el 2030 quien sabe es súper ambiciosa su meta pero mejor como dice Elon Musk ponte metas súper ambiciosas y vas a lograr algo increíble ponte una meta mediocre y no vas a lograr nada ¿dónde dijo eso? en Twitter yo no lo sigo pero bueno se van a funcionar con una empresa que se llama Gors Guggenheim las siglas son GGPI por si quieren ya está obviamente el SPAC disponible en el New York Stock Exchange entonces si quieren invertir en ellos antes de que salgan públicos pueden ir haciéndolo desde ahorita nada más recuerden que si no aguantan el calor de la cocina no se metan a cocinar bajo su propio riesgo así es así es algo más que agregar de esta parte de actualización del mercado porque se me están olvidando las cosas no no todo bien Sergio Juca ahora sí que venga el Juca y ahora sí señores damos la bienvenida al gran Juca VIP perdón no sé por qué tengo que hablar así Juca bienvenido gracias gracias bienvenido es que dan ganas de hablar así en un micrófono tan pro ¿a poco no? te pone luego luego con las ganas de hacer la voz del perro a mí sí wey a mí sí en cuanto empiezo este podcast siempre le digo arro puta es que no puedo wey me cuesta trabajo del perro ¿cómo están? del perro muy bien ¿tú qué tal? muy bien muchas gracias por invitarme son temas ajenos o sea muy importantes no van a hablar como de inflaciones y así porque si no me retiro de una ya no te preocupes ya no hay más de estos temas que escuché excelente tenemos un buen tema ahorita para ti que queremos compartir antes de ahora sí que podemos sojar no sé por qué el saldo del podcast está hablando diferente si lo puedes escuchar ahora que estás aquí wey porque con roya tengo como cierta dinámica pero tú estando aquí me haces escuchar cómo hablo qué extraño en fin vamos a platicar de un tema entre nosotros y después ahora sí que vamos a darle tema al tema y de ahí vamos a platicar entre todos un poco de tu vida como emprendeduro mi querísimo que el hooks es un gran emprendeduro así que empecemos con el principio el wall street journal expuso el algoritmo de facebook así es así que ro cuéntanos la historia por favor y vamos a meter opinión silla porque creo que pues tú le das bastante a tus redes sociales y así así que vamos a ver qué pasó exactamente todo el mundo le da facebook esto nos concierne a todos totalmente y al mundo en general porque nada más asumiendo que eeuu solo representa el 10% de los usuarios de facebook el 90% del resto de usuarios viven fuera de eeuu wow yo no sabía que eeuu tenía tan poco mercado en facebook es un chingo para niveles de facebook es muchísimo son 300 millones literal todos los personas de eeuu pero te imaginarías de cabeza yo me imaginaría que eeuu tiene un nivel más importante eso es uno de los problemas específicos del por qué vamos a hablar de esto porque el wall street journal sacó un reportaje anunciando los problemas con el algoritmo de facebook que está realmente bueno ya lo hemos visto todos sabemos que está causando muchísimos trastornos mentales está causando muchísimo distorsión en la sociedad equipos mucho más fuertes está haciendo que la gente se separe y se odie mucho más y por qué está causando esto y bueno lo que encontró el wall street journal es que en memorandums internos de facebook están hablando de que cómo entienden de que instagram si es tóxico específicamente para adolescentes sobre todo y estos números están duros que si me gustaría decirles o sea 32% de mujeres adolescentes se sentían mal con su cuerpo gracias a instagram 6% de los usuarios reportaron pensamientos suicidas gracias a instagram y desde el 2007 a 2017 hemos visto un crecimiento de 178% en suicidios culpados hacia redes sociales obviamente bueno en facebook o sea snapchat llega a 90% de usuarios entre 13 y 24 años tiktok tiene o sea el 60% de usuarios de tiktok entran en este rango de 13 a 18 o a 24 o sea es una edad muy vulnerable para la mente la más la más pero por un chico y esto causaba mucho problema porque facebook estaba ahora sigue planeando un instagram para niños entonces el wall street journal o sea justamente quiso exponer esto porque sobre todo analizaron los partidos políticos y las publicaciones que hacían partidos políticos en elecciones alrededor del mundo y facebook se dio cuenta y en sus mismos memorandos internos hablaban de cómo o sea los partidos políticos se enfocaban en negatividad contra la otra persona contra el otro partido en vez de hablar de sus propias políticas y sus propias plataformas para poder convencer a los votantes ¿por qué? porque reciben muchísima más interacción y muchísima más vistas en ataques que cuando hablan de sus plataformas y cómo quieren cambiar el mundo 100% ¿y por qué está pasando eso? porque el algoritmo de facebook se basa en los comentarios e interacción y donde más genera negatividad o sea el algoritmo no sabe que un comentario es negativo o positivo le da igual solo está viendo comentario e interacción cómo la gente está yendo para atrás y para adelante y que se quedan en esa publicación comentando y comentando y comentando que eso es lo que hace que inmediatamente te enseña la publicación entonces eso hace que se vuelva muchísimo más viral y que todos estos ataques realmente se vuelvan aparte conocemos que hay aparte o sea bots que generan este tipo de cosas los trolls los que están en Noruega o sea todo eso que parece chiste en México también tienen grajas de trolls y bots y lo hacen para destruir destruir sociedades destruir compañías destruir personas polarizar güey dividir entras a una publicación de un demócrata así como un troll llegas y le dices a todos los demócratas no hay nada como los republicanos ustedes son una bola de maricones y todos en los comentarios se vuelven locos en contra del güey y el güey ni siquiera y ya se vuelve una persona real con una opinión de verdad y aparte estamos viendo toda la guerra de desinformación también es enorme y en Facebook o sea en Estados Unidos específicamente tienen ya miles y miles de moderadores que están viendo en tiempo real las publicaciones que reportan y demás pero el resto del mundo no y tomando en cuenta que el 90% de los usuarios de Facebook están fuera de Estados Unidos donde no existen estos moderadores estamos viendo que estos países están viendo las publicaciones abiertas y desinformativas y agresivas y están causando trastornos mentales muy fuertes alrededor del mundo claro que sí y llevamos o sea nos estamos dando cuenta ahora pero ya estamos 10 años tarde esto ya lleva pasando por 10 años y hasta ahorita nos estamos dando cuenta porque estamos analizando cómo pasa y se dio cuenta Facebook porque en 3 países que iban a tener elecciones cambiaron el algoritmo sobre todo a los partidos políticos a la información que ellos compartían a que pues no o sea ahora sí que no se movía le salía a todo el mundo en el momento que les tenía que salir y vieron cómo los mismos partidos políticos cambiaron su estrategia a hablar mucho más sobre sus propias políticas y sobre sus propias propuestas para el país en vez de atacar a los demás porque estaban recibiendo el mismo nivel de atención entonces eso les daba mucho más armas de decir yo estoy proponiendo esto checa esto y cambió la actitud de los partidos políticos al cambiar el algoritmo de Facebook esto nos lleva a que o hacemos algo ahorita o ya nos fuimos todos a la mierda quiero que sepan una cosa esto es algo que han platicado y todas las redes sociales están completamente conscientes de todas y llevan años pero años conscientes de el daño que le están haciendo a la gente yo fui a Google hace dos, tres años me llevó Google a dar un panel de ahora sí que era como de influencers latinos y la verga pero lo transformé en un panel de si de verdad quieren arreglar el internet si de verdad quieren arreglar sus comentarios porque antes de eso me llevaron a este es el güey que está encargado de comentarios este es el güey que está encargado de esto este es el güey que está encargado de esto y lo que más enfocaban todos los que fueron lo conmigo en mi grupo de creadores que eran youtubers todos eran de güey los comentarios los comentarios todo el mundo 100% porque siempre ha sido ¿no? y y todas estas empresas por miedo no quieren tomar la acción que es correcta la acción correcta en internet es simple no podemos vivir en el anonimato el anonimato es lo que está causando eso ¿por qué creen que esto no pasa en la vida real? ¿cuándo vas caminando en la calle y un güey te dice te ves de la verga tu coche vale verga tú vales verga tu vida vale verga no existe güey eso no existe y es justo por eso güey porque si hubiera un registro así como cuando vas a sacar tu INE tu IFE tu registro del país que sea no sé tu carnet de identificación o sea tú ya tienes eso y ya la gente sabe quién eres en todo aspecto donde vives todo y así debería un poco de ser sobre todo de los controladores vamos a poner que el gobierno es el que controla tu IFE debería de haber como una IFE digital de todas las redes sociales una para todas porque ya así está muy fácil abrirte una cuenta que diga mesa 415 28 50 negro 43 y comentar a lo que sea y vales verga pinche estúpido pues claro güey eso nunca lo vas a hacer en persona uno a uno porque así no no funcionamos como sociedad literal y nunca lo hemos hecho y el pedo justo todo el trastorno viene de que la sociedad se está comportando como no está diseñada para comportarse entonces empiezan a surgir ideas pensamientos trastornos y miedos inseguridades y como que daños nuevos güey que no estábamos nunca ni siquiera contemplando y los has visto en tu experiencia a través de todo esto has visto como cambia la mentalidad de todos en tus comentarios y como la gente se empieza a volver más loca y como una cosita puede escalar trigarear a algo durísimo durísimo y la gente se vuelve completamente loca por otra cosa es la comparación que me dices la comparación de la gente es lo mismo las fotos editadas y todo eso como hacen que las niñas crean que realmente su cuerpo no es apto para esta sociedad cuando realmente si es pero no ven que todo está en photoshop y que son editadas y que realmente hasta las mismas poses o sea no sé si has visto la última tendencia que dicen mismo cuerpo distinta pose y es la misma chava son modelos que están enseñando es como mira así se ve mi cuerpo normal así se ve mi cuerpo posando para instagram así hay un tiktok que le ve esta parada así de frente y dice ahora haces esto esto y esto y lo otro y ahora ve ahora sí te ves otro nivel pero todos son son ángulos es manera de tomar fotos edición de fotos y todo y están generando una inseguridad en la gente joven sobre todo porque creen que ellos no son parte de ese mundo que no valen lo suficiente y claro que valen lo suficiente todos valen lo mismo y todos deberían tener la misma seguridad o miedos al hacer lo que sea ahora díganme díganme si estoy un poco equivocado en esto todo el mundo que este problema es uno de los que estás hablando el hecho que la gente se photoshope y todo eso el problema de la comparación unos con otros pero también el hecho de que le estamos y esto suena muy culero pero es muy cierto el hecho de que le estamos abriendo la puerta a cualquiera a tener una opinión en un escenario donde se pone al 2x2 con alguien completamente en otro nivel no está bien esas personas nunca güey yo cuando yo me acuerdo yo salí con una chava de chiquito que su papá era el manager de Volkswagen el manager de una agencia de Volkswagen y cada que iba a su oficina era de güey no puedo creer que estoy aquí puta te cuadras le dabas el nivel de respeto a la persona y eso completamente le bajamos los pantalones y dijimos a la verga eso no existe aquí y todo el mundo es todos y luego el otro problema que tenemos es no ves tu Instagram feed y ahora yo trato mi Instagram ahora estos días y me di cuenta y ahora soy muy feliz completamente diferente como lo trataba antes antes yo trataba mi Instagram como todos ustedes me imagino cuando empezamos de güey no mames me compré esto subes una foto o ves este letrero cagado eran fotos personales eran fotos de tus perros eran fotos de ti en la sala eran fotos de tu mujer de lo que quieras sí de tus momentos de tu vida a día y ahorita scrolleas tu Instagram y olvídate los que hacemos lo que hacemos de amigos que no se dedican a hacer lo que haces no están todos mega arreglados super fotazas sí pero o sea es como ya sales antes te arreglabas a ir a salir ahora te arreglas para salir en tu Instagram es completamente otra cabrón y eso también no existe no en la vida real el hecho de que no le estemos dando contexto a la gente lo que está pasando de verdad de que este güey vale absolutamente verga y te está diciendo que esto de que te estés comparado con una mujer que no se ve como se ve o sea le estamos pegando todas las inseguridades y además dejas a todos los inseguros trastornados ir a hablar anónimamente cuando y esto lo platicamos la vez pasada que en el video que dijimos si dejamos a la gente ser tratada como nos tratan a nosotros se vuelven ustedes todos locos se los digo de corazón no hay gente que pueda aguantar cuando vas a la escuela piensen esto imagínense que están yendo a la escuela todos ustedes vas a la escuela y te acuerdas cuando tienes tu bolita de amigos y te llevas poca madre y uno de ellos habla a una mamá detrás de tu atrás de tu bala y de repente llega un amigo tú y dices güey no es que el hook andaba hablando mierda detrás de ti te ofendes y te duele cabrón y pasas por un chingo esto es diario güey diario y en montones diario y en montones culeros a mí lo que me molesta güey porque si debería de haber o sea que digan eso vaya sucede y está de la verga pero ya nos acostumbramos ya hay cierto callo a que la gente diga eso mi problema viene güey y justo va de la desinformación cuando la gente le cree a pura estupidez algo de la vida de alguien más claro que no es su vida o sea es como si yo subiera cosas de tu vida porque habrían de creerme a mí si es tu puta vida güey de acuerdo y para además si ni te conozco güey bueno o sea eso es una locura es una falta de respeto güey totalmente a la sociedad y al creador o a la persona de la cual se esté hablando porque no tienes derecho a estar inventando o sea y más inventando todavía fuera algo que te enteraste y dices creo que es como que conveniente que comparta esto de este güey porque puede ayudarle a la gente órale va pero inventar mamadas conscientemente porque genera más interacciones a mí me etiquetan en una serie de videos de gente que habla de mí solo para que haya oh le tiraste mierda pum y se generan y pues claro se van virales porque la gente es como no mames que el hookah dice eso o que dice eso o que piensa eso o que es como de güey porque no puedes tú si vas a querer crear contenido crea contenido tirar mierda echar chismes hablar mamadas no es crear contenido o sea un pinche güey de la verga que no te va a llevar a ningún lado más que bueno están usando las redes sociales con el algoritmo como está y aquí estamos en un punto de inflexión de la historia de la humanidad porque las redes sociales no se van a ir a ningún lado no pero necesitamos una solución correcto un moderador chingón es una paradoja real o sea las redes sociales su negocio es hacer dinero y vender anuncios y tener tu atención lo más posible correcto entonces ellos no están incentivados en cambiar el algoritmo para mejorarlo porque ya tiene tu atención todo el día entonces ¿qué los incentiva a hacerlo? nada ¿quién tiene que hacerlo? la regulación tiene que entrar gobiernos a decirle mira tú operas aquí y tienes que cambiar la manera en la que vas a enseñar información y de la manera que enseñas información porque si no hay y ya habíamos hablado varias veces de esto sobre todo de la desinformación pues tienes que poder poner o sea que está verificado por ciertas personas antes de poder subir algo pero ahí estás arreglando un problema de los tantos que tiene este pedo me refiero a ahora el tema de interacción y todo eso el que la negatividad siempre se va a poner más arriba que lo demás pues no ¿por qué no podemos regresar al Instagram que era este timeline? no te voy a decir porque eso es les voy a decir por qué no podemos cambió el algoritmo se fue se sofisticó abrimos una una lata llena de gusanos con un problema gigantesco lo dejamos para afuera el problema grande es que no hay en la vida como lo quieras ver o no hay un manual de cosas que puedes hacer cosas que no cosas que no debes y te dicen en la vida literal pues güey te pasas de verga en un antro y le pegas a este güey te toca una putiza o chance te mata te toca esto si te vas y te cagas en la calle te van a arrestar güey a la verga en donde estés en esto no hay reglas es de ve y dátelo y el hecho de que todos podamos entrar tal cual y que algunos seamos públicos y que los demás nos podamos esconder en el olimato y el hecho de que no existe una regla para decirle a la gente bueno de güey si vas a entrar aquí también tienes que conseguir esto y antes de entrar a esto tienes que pensar en esto y que el Reino Unido ha estado hablando de eso de generar o sea digamos user IDs digitales para que la gente pasaportes digitales porque al final del día si está causando demasiados problemas y trastornos mentales y a todo esto realmente Facebook como habíamos dicho está planeando hacer un Instagram para niños o sea para menores de 13 años que por si ya lo están usando ya están usando Instagram pero espérate porque es la idea correcta pero al final del día se ve mal porque lo que querían hacer es salvar a estos niños de este tipo de trastornos porque dicen si podemos crear un Instagram donde no va a haber anuncios no va a haber este tipo de algoritmo no va a haber o sea va a estar mucho más controlado todo el contenido que ven no es meterse a Instagram y literal ver pornografía que es lo que vemos el día de hoy no 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 y entendido y lo puedes hacer lo puedes completamente hacer el problema de ahí es que todavía falta el contexto del chavo de güey estás viendo otros niños y esto ese es el pedo grande es una combinación o sea yo como le he dicho yo dije esto lo vamos a ver 20 años para atrás vamos a voltear y decir como cuando fumamos cigarros en el avión o en un hospital que estaba dando la luz tu mujer echándote un cigarrito como lo ves ahorita no de no mames no puedo creer que lo hacía vamos a voltear a ver esto y decir wow porque destruimos la cabeza de todo el mundo y sin embargo las evaluaciones de todas estas empresas hasta arriba pero claro lo están aprovechando mencionabas o sea todo el mundo ya está todo el tiempo en esa madre no tienen que hacerlo por negocio por negocio podrán hacer otras cosas nuevas seguramente pero ya están pegando durísimo lo que tienen que hacer es por ética güey porque tienen el control de toda la mente de toda la puta población casi casi güey así juntas los usuarios de todas las diferentes redes sociales a la verga es el 90% de la población sí pero la ética no se los va a dar ellos no lo van a tomar porque su incentivo es generar más y más y más dinero a eso voy y pueden hacer eso por lo políticamente correcto o por lo éticamente correcto tú lo has dicho o sea la gente ya está pegada sí o sí entonces si tú le dices al que comenta y al que crea ah sabes cómo te va a ir mejor si tiras mierda qué van a hacer tirar mierda güey es muy fácil si la gente les enseña con el algoritmo un mes dos meses oye no sé cómo te va a ir mejor tal vez si haces mejor contenido o si pones tus putas propuestas políticas en lugar de decir las de los otros o sea y no lo van a hacer güey porque la evidencia más grande de que no quieren cambiar nada en esto es muy sencilla güey cuando ves todos los trastornos que han ocurrido cuando vas y les dices a Facebook a YouTube güey puedes cambiar esto para que no es más el ejemplo más sencillo que te puedo dar cuando eres YouTuber que te dice YouTube no bullying no puedes bulear a nadie no puedes harass a alguien no puedes molestar no puedes chingar pero cualquier don pendejo puede sacar un video con tu nombre cagándose en ti y todo el mundo va a ir a verlo como el pendejo ese del mezcal lo hace nada más porque tiene ese poder y YouTube no hace nada güey no tiene ni que enseñar pruebas de las estupideces que están diciendo nada más puedes salir a decir una sarta de pendejas en la tele te demandan papi en la tele te demandan aquí no porque también el güey no tiene varo y aparte imagínate esto güey imagínate esto que esto es muy cabrón a todos bueno tú no eres creador de contenido pero nos ha pasado seguramente lo has vivido a raíz nuestra güey tienes como que un trato digamos preferencial mínimo una línea de contacto un poquito más directa no tienes que hablar al 01800 YouTube ya tienes un contacto ahí y le dices oye hay estos videos con mi nombre no están diciendo pura mamada infringen las normas que a mí me pusiste también ah lo checo lo checo es un trágate todo mi sable bañado en cajeta güey hijo de tu puta madre así y no te hacen nada le dices aquí está el puto link ya denuncié ya reporté ya todo y no lo bajan y es un güey que está usando mi imagen para lucrar diciendo mentiras ta 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 o sea este como se llama como que pero que le importa a Facebook ese video también tiene vistas a YouTube entonces ese video tiene vistas lo van a dejar papi es una mamada güey te están enseñando que la misma gente que es la fundación de YouTube vale madres perdón tú crees que les importa el resto de la gente por supuesto que no entonces eso es lo grosero es grosero de su parte hay una buena noticia para cerrar este tema por favor el mundo se va a acabar en 10 años de todas maneras cabrones no se preocupen van a estar locos y que Facebook dijo que ya no van a hacer el app de Instagram claro que no güey porque se tienen que poner de lado bueno solamente la comunicación no tiene sentido visualmente está mal y pues no lo van a hacer es su comunicación y qué cabrón no es como decir vamos a exterminar a toda una raza bueno no siempre no vean qué buenos son que nos lo es eso tal vez hago esto tal vez hacemos esto de la verga no siempre no lo hicimos ay qué lindo es que no lo hicieron no mames mejor corrige el pedo que ya estás ocasionando güey no crees uno nuevo y no lo hagas para colgarte una medalla invisible chingas a tu madre güey me encantaría vivir en ese mundo hay varios mundos chidos este está chido también enfermón pero chido no tiene sus cosas chidas y para acabar vamos a platicar un poco con Juca el emprendeduro del Juca el emprendeduro oye cuéntanos qué negocios tienes ahorita no no es cierto uy o sea muchísimos no pero qué negocios tienes ahorita ahorita qué negocios tengo tengo mi merch que tú te ríes mucho de eso pero es chido no de la tuya pendejo no del concepto del concepto es cagado el concepto yo también tenía mi merch sí pero tienes una línea dura sí la estoy migrando a una línea fresca a una colección perra o sea se nota aparte eso fue lo que me enseñaste que está por salir por cierto está sí muy buena dirección tiembla Gucci sí sí eso la línea de ropa el taller el agua el mezcal y pues YouTube y así creo viniles dibujos o sea ah eso lo tuve eso lo he hecho pero actualmente corriendo esas ahora sí que cómo fue tu carrera de emprendimiento o sea cómo decidiste empezar a emprender tus propios negocios porque claramente estabas enfocado en crear contenido en hacer ahora sí que pues crear bueno eso que fuera tu estilo de vida y la manera en la que generabas ingresos y por cierto mucha gente lo ve eso es un negocio en sí mismo completamente y que requiere un tiempo pendejamente alto la gente me lo cuenta es de Alejandro tiene varios negocios y cuentan todos menos el pendejo que es youtuber que está diario aquí no lo digo porque luego la gente no lo toca estoy igual que tú solo te grabas todo el día todo el día justamente y con propósito o sea no es fácil estar haciendo lo que están haciendo sin propósito estaría de huevos no pues es que no nada más te estás grabando estás grabando algo específicamente con propósito con historia y con principio y fin con un mensaje con un sí pero bueno o sea como de ya estar metido en el mundo del contenido decidiste ampliar tomar acción a tener tus propios negocios pues güey todo nace de pues obviamente querer crecer yo como que nunca tuve la educación de un empresario mis papás no son empresarios nunca tuvieron no fueron dueños de negocios ni nada fueron empleados toda la vida y entonces como que nunca tuve esa educación pero al empezar a ver que posiblemente podía yo empezar a caminar por ese camino y conocer a gente que me fue instruyendo claramente porque pues si no ni a putazos me fui dando cuenta que sí se puede y sobre todo es un poco como que le puedes sacar ventaja a todo el trabajo previo de ser creador de contenido claro güey ahí le puedes dar otro propósito no solamente crear una marca o una empresa o una línea de negocio por hacerlo y ya por hacer dinero creo que si empiezas algo literal con la meta de hacer dinero vas a mamar a menos que sea puta madre comprar bitcoin o invertir así a la ruleta o algo así directamente de dinero pero si haces algo como una empresa que vaya a tu lado sin propósito antes que el dinero y sin cariño güey sí el propósito siempre va a acompañar el amor si no vales verga te vas a volver loco y te vas a desquiciar y te vas a dar cuenta que el mundo es miserable si buscas solamente el dinero sí que está chido ojo siempre hay que aclarar esto cuando uno menciona el dinero es lo más importante es el objetivo final pero tal vez si lo segundo o lo tercero digamos el objetivo es la consecuencia del éxito de ese negocio correcto no es el objetivo entonces sí o sea como que de ahí nace del ver que ya creé todo algo y este güey me dice un día güey tú te has puesto a pensar o sea todo lo que haces para las marcas cómo sería si fueras tú el dueño de la marca y cuánta promo te podrías dar a tu producto sin que digas como hoy tengo que hacer una historia de x marca tengo que hacer un reel de no sé qué es como órale sí güey pero yo no tenía ni puta idea de por dónde empezar para tener una marca de lo que sea güey de nada a la verga de nada güey entonces ha sido un camino bien difícil pero a la vez bien divertido porque es de algo que yo nunca me interesó güey nunca me interesó tener un negocio así como una empresa un local que instalara wraps eso sí siempre lo vi siempre dije quiero tener un taller eso sí fue lo único que yo decía yo quiero tener un taller bueno y específicamente el taller qué crees que fue la parte más difícil de llegar a realmente a tener tu taller no lo sé güey yo creo que eso sigue siendo hasta la fecha ya teniéndolo que opere como quiero a la fecha estoy muy contento con lo que se ha logrado pero no lo veo y digo está funcionando justo como me gusta ok de esa es una buena entonces es una buena tangente de lo que estás moviendo ahorita cuáles has dicho puta empecé por la derecha y luego tomé este camino conscientemente o inconscientemente y está yéndose a un lado que me encanta de algo que chance diferente o algo que empezó lento y luego yo creo güey que todas güey sí pero es que también son las que se quedan correcto son las que eliges quedarte es lo que hablábamos hace rato tenemos planes de hacer mil mamadas mil empresas todo pero si quieres hacer cosas bien una cosa bien hecha te consume lo de cuatro malas o de cuatro mal hechas o más cinco o diez güey porque es como una relación güey una relación de pareja bien llevada pues no puedes nada más llegar anoche y decir cómo te fue bien a ti chingón vas coges y te duermes eso no es una relación bien llevada güey tiene que haber una atención a cómo está funcionando qué está pasando bien qué está pasando mal qué hay que corregir qué hay que reforzar qué hay que mantener entonces es lo mismo con las empresas güey porque al final es una relación tuya con algo que a la vez es con algo de gente porque tienes un consumidor es un grupo que ven juntos sí entonces eso es muy importante y justo creo que con las que están ahorita es más que suficiente para estar con las manos así desbordándose pero al ano sí totalmente totalmente y de esto cuál es la que más te ha enseñado si a ti algo como hombre de negocios de puta ahora sí que esta chinga fue la que me abrió los ojos la que puedo hacer más porque todos tenemos una para mí para mí ponte tú fue cuando empecé a hacer películas y que pude contratar a toda la gente que tenía que contratar y que la aseguradora me aseguró y que todo esto para mí fue de güey puedo hacer todo sí yo no sabía hacer nada de esto pude armar todo esto ya de aquí puedo hacer lo que sea tuviste algún momento así yo a eso quiero llegar con el taller es como que mi meta así más arraigada no sé cómo porque eso sí lo quiero medio descubrir yo solo güey obviamente preguntando y asesorándome pero sí quiero yo darle la atención necesaria para que llegue a lo que quiero hacer ojo esto no quiere decir que no esté funcionando bien está funcionando muy bien no pero te gustaría exprimirlo de otra manera ya está todo pero simplemente no es como yo siempre lo visualicé y no es como que visualicé que fuera un local que flotara en el espacio no o sea simplemente lo visualicé con un concepto tan pinche aferrado a algo no tan imposible de hacer que al no ser así digo a ver por qué putas no lo voy a poder tener como lo visualicé desde los 10 años güey sí pero creo que es parte de la vida del emprendedor no o sea tú ya tienes tu visión del negocio y eso el mantener tu visión realmente enfocado o sea cuando llegues ahí vas a decir ve por todo lo que pasamos para llegar aquí güey cuando llegue ahí pero no es un camino recto o sea tienes que tienes altibajos tienes has movido el taller de un lugar a otro porque no o sea hay cosas que tienes que entender que ningún negocio va a ser perfecto y no va a ser así de de la nada ya todo te pegó y eso lo hace más especial eso le da cierto encanto si todo funcionara así hacia arriba les garantizo que sería como no mames a huevo y te emocionarias un chingo pero después dirías como no me supo tan rico güey porque no tuvo un reto genuino pero el ser ahora sí que honesto con tu visión y realmente aferrarte a esa visión siento que eso le va a dar todavía ese valor más especial cuando ya opere como tú lo quieres ver porque como bien dices ya es un negocio operando en números verdes o sea ya es un negocio sí chiste es que opera a tu visión exacto todavía son siguientes pasos que tienes que seguir tomando correcto y de ese he aprendido mucho porque ha sido el negocio tipo en el mezcal y en el agua y todo como que entramos y todo se armó muy como si fueran lejos güey encajaron y si hemos tenido que darle coco a las ideas de marketing a todo qué cosas mejorar tipo lo de la botella reciclada o sea nuestras áreas de oportunidad y todo pero ha funcionado muy fluidito obviamente con sus altos con sus altibajos pero en el taller me he dado cuenta como he tenido mucho contacto yo con la operación que es algo que para nada hacemos en el bueno ahorita yo en el agua un poquito pero ahí he visto mucho como de repente los trabajadores pueden ya no desempeñar por X o Y razón tal vez ya no les nace de repente puedes estar sobrado de staff puede ser de repente puedes estar falto de staff de repente puedes estar en un local que no es el bueno como que dependes de muchas cosas porque es un local es un negocio tradicional es algo vivo también ven a mi taller ven que está en esta dirección y tal 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 no es un cómprate en Amazon mi botella de mezcal claro que eso lo facilita bastante el otro y tiene temporalidades o sea no todo el mundo o sea todos los meses no van a ser iguales porque verano es una cagada no por tu verano para acá en Estados Unidos es una meca cagada pero te voy a poner un gran ejemplo justo nos pegó la pandemia un chingo de talleres cerraron y nosotros no porque la verdad es que lo que hacemos tenemos muy claro y siempre le digo a mi gente es algo bien difícil de entender es que hay otros un poco más baratos y yo sí lo hacen igual de bien no hay valor en el valor no hay manera de decir que no habrá cosas que se hagan mejor hay cosas que ni siquiera hacemos también eso fue algo que hemos ido aprendiendo porque quisimos de repente abarcar todo no por decisión mía que eso es algo difícil también no soy yo el único shot caller eso yo creo que es lo que más me molesta del taller pero también está chido con el ejercicio de trabajar en equipo y decir bueno yo creo que va por acá se decidió por acá pues bueno vamos a darle por allá y eso es no soy mucho de así casi siempre yo voy solo en lo que hago entonces es un buen ejercicio como que el entender como van las cosas pero sí hubo un momento en el que hacíamos todo algunas cosas perfectas algunas cosas muy bien y algunas cosas X yo no quiero hacer nada X en mi vida yo no quiero hacer nada X en mi puta vida entonces creo que está chingón ir descubriendo eso pero para descubrirlo tienes que atrever a embarrarte de caca un poco pues sí y de esta tírame ¿cuál es la peor experiencia en todos tus negocios? la peor experiencia en todos mis negocios pues yo creo que en las públicas hacer que la gente lo que hablábamos en la parte anterior del podcast el luchar o tener que batallar o lidiar con la desinformación que gente que no tiene nivela en el entierro genera en general de todo lo que de todo lo que hacemos porque me pasa en el taller me pasa en el agua me pasa en el mezcal me pasa en las putas playeras es como de wey neta que mierda le vas a tirar a una playera hasta ti en redes sociales no solamente no ese wey es un pendejo y sabes que me molesta wey de repente que esto es tal vez del punto anterior pero va relacionado con este también cuando un wey pone en algún tiktok en el que sales o lo que sea no es cierto ese wey en realidad es una mierda porque la gente es como porque lo dirá wey será que es una mierda seguro lo topa y no dudo que haya yo sido una mierda con varias personas wey pero hay algo muy claro si yo fui una mierda con alguien o soy una mierda con alguien es número uno o porque fue una mierda conmigo o porque estaba teniendo un día de la verga y el ser de la mierda sería como wey ahorita no puedo lo siento si claro wey y también que es el ser de la verga no hay gente que en su vida le ha pasado nada malo y un ser de la verga es de wey intenté tomarme una foto con el hook en lo que estaba sentado en medio de una mesa de 20 cabrones y no se quiso parar una vez me pasó eso a mi también wey el wey me decía párate yo wey estoy comiendo con un chingo de gente te puedes tomar la foto de ahí de lo que estoy tragando literal y el wey todavía se ofende me dice no wey no te vas a ni parar a tomarte la foto conmigo y ahí lo mandé al chile fue de no 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 estás pedido y ahí te enteras que es un wey que no te aprecia aparte un wey que te aprecia nunca te va a hablar así yo nunca le haría eso a alguien yo nunca le haría eso y también a nadie entonces bueno pero de los negocios es eso wey y justo como que el hook a biznero nunca tal vez no tiene nada que ver esto pero está chido es de lo que te decía de los dibujos o sea me acuerdo que la primera vez que como que hice algo relacionado con mi pasión y lo vendí o obtuve ganancias por ello fue en el 2001 wey tenía yo nueve años bien nueve años mi primer millón de dos no es cierto el capítulo este es como hook hizo su primer millón todavía no bueno no si todavía no tal vez como hook hizo su primer millón pero wey fui mi papá le regaló una escape la escape que todavía tiene mi señora madre a mi jefa wey y cuando fuimos yo iba como de consultor yo de nueve años yo a los nueve años wey tenía un puto conocimiento o sea si ahorita sé de coches para mi gusto ahorita ya no sé de coches wey la neta ya no tengo te aprendías todo antes del cual tenía me lo aprendía pero wey sabía cuánto puto gasolina gastaba cada coche wey cada versión los modelos era una puta enciclopedia esas revistas que tenían todos los stats uno con uno y que tenía el yeta g el yeta gli el yeta gl el yeta es y te enseña todos los tipos de pinche yeta con sin quemacocos eso si te lo aprendías todo me lo sabía era un puto hasta aquí le dije como wey que este un poco estúpido que me sepa todo esto no me sirve de nada wey y a la fecha no me sirve de mucho si quiero investigar algo me meto a google antes de un video como a ver estos son los datos ok va este tiene esto y la verga y la verga yo lleve un dibujo a mi me gusta mucho dibujar wey me encanta dibujar y hice un dibujo de un Ford K y por alguna puta razón en una cartulina así dura wey en un cascarón un octavo era y lo lleve cuando fuimos a ver las camionetas wey y la vendedora me dijo no mames este dibujo que pedo le dije pues yo lo hice esta chingón me dice wey te lo compro y yo que como crees si wey y me dice si cuando quieres yo verga 100 pesos me dijo si y me dio 100 pesos por mi dibujo wey y concretó la venta concretó la venta ah bueno no se si fue ya que la había vendido o no pero vaya yo me acuerdo que llegué a la casa y le dijimos a mi jefa como wey vendí mi puto dibujo del K wey no entiendo como pero traigo 100 baros extras y desde ahí la jefa de Juca lo ha puesto a dibujar encerrado en un calabozo exacto de hecho ahorita ya me tardé un chingo oye que chingón oye que chingón si ese está perro wey ese está chingón que chingón no me la sabía wey que desde los 9 años ya te aventabas unos bocetotes acá y andabas vendiendo cosas si wey bien por ti esa es buena esa nadie en internet la sabe y una cosa que te quiero preguntar fuera de los negocios que quiere Juca de la vida es buena pregunta wey Juca lo que quiere wey es hacer lo mismito que está haciendo con un ritmo un poquito más tranquilo wey poquito no la mitad nada más tantito más relax dos rayitas más relax wey eh hacerlo sin necesidad de nada porque ahorita como quiera es nuestro trabajo claro si no hacemos esto no comemos si bendito Dios hacemos algo tan chingón entonces también por eso no me ha nacido el voy a dejar hacerlo porque estoy hasta la madre jamás lo voy a o sea aún si me caen 200 millones de dólares voy a hacer exactamente lo mismo que hago claro nada más el presupuesto de los videos sube exacto entonces puedo hacer mamadas con coches más vergas descomponer coches más vergas no pero ya estamos ya estamos en un punto que quiero justo gran parte de lo que quiero ya la descifré este año este año estuvo cabrón para mí fue muy importante ¿por qué? porque fue cuando como que todo se derrumbó dentro de no un poquito todo se derrumbó con el incendio del BMW claro y dije alto a ver ¿qué me está diciendo la vida a través de mi objeto más preciado que es el puto BMW ¿qué está pasando? dije como ok estaba haciendo todo muy apresurado solo por hacer más por ende estaba haciendo las cosas X y me caga la misma vida me dijo brother esto te caga te voy a poner un frenito para que topes el pedo y ahorita ya estoy desarrollando un sistema mucho más verga para mis proyectos y por ende mi creación de contenido entonces lo que yo quiero de la vida es tener un presupuesto encabronado güey para poder expresar mi visión en los coches no en Photoshop sino en la puta vida real claro y tiene todo el sentido eso es lo que quiero y tener tus cosas en vida real sí güey porque luego me etiquetan así de ve este bocho está bien verga sí es un puto render pero también yo te vi de ir de y con todo el respeto del mundo del cabrón que arregla sus coches y los tunea a lo pendejo a un diseñador verga en muchísimas diferentes cosas con plan de armadas ya y aparte ya no diseñador de ponte tus rines como hiciste un trabajazo con los rines eso fue una locura con tu ropa con todo lo que mandas ya sabes que siempre pues te rifas cabrón gracias güey pero más allá de eso vi al 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 juca que se convirtió en otro tipo de diseñador más completo donde puedes usar todo eso al mismo tiempo más lo que sabes hacer más aparte tu creación de contenido y ahora sí que no sé qué tanto vaya a arruinar así que no sé qué tanto puedes ir pero que ahora sí que la gente te empiece a ver como lo que eres como el güey ese que fuma los cigarros que corta los putos porches a huevo o sea literalmente de eso que empezaste a lo que estás hoy yo sí he visto ese juca subir esas escaleras para llegar a donde está un otro sueñir sería como que diseñar algo pero tengo tantos coches en la mira que no sabría mi marca de body kits tipo para cuáles iría pero un gembala o así yo siempre he dicho cómo no y válganme el comentario estoy hablando desde mi opinión un gembala de buen gusto yo entiendo perfectamente a lo que te refieres un mansory de buen gusto si hay gente dispuesta a pagar 400 mil dólares por un kit por un kit por un kit me gustaría mucho entregarles un kit que digas vete a la verga que coche es ese ah es un 911 wey pero la versión hooka wey que no mames sabes como que algo así y otra cosa que me gustaría mucho y tal vez suena un poquito arrogante pero bear with me creo que tengo talento en muchas otras cosas que no he experimentado yo estoy de acuerdo por ejemplo no sé en algunos deportes en la música me gustaría también incursionar en manejar motos y coches hoy que fui a manejar motos y toqué rodilla el piloto me dijo hostia tío eres natural y ese tipo de cosas sentiría como que una gran falta de respeto hacia mi ser si no antes de morirme exprimo cada aunque sea ligero aparente talento que tenga para llegar lo más arriba que puede en todo wey personalmente que rico y después de esa hermosura que le dirías a la gente que está pensando en chance empezar su negocio lanzarse a hacer algo que quieren hacer que les dirías a todos ellos que están como el no sé si me rifo mira varias número uno es mucho más chingón arrepentirte de haberlo hecho y que no te haya salido a de no haberlo hecho es como irte a ligar a la guapa del antro te vas a arrepentir mucho más de decir no es que me dio culo ir a hablarle porque chance vas y te dice ah que pedo y le das un beso y ese beso se te va a guardar toda la vida entonces es lo mismo eso hagas lo que hagas te van a tirar mierda seas quien seas te van a tirar mierda le tiran mierda a Lewis Hamilton le tiran mierda a Tom Brady a los campeones mundiales es imposible eso también lo entendí yo dije ok va no importa lo que hagan me van a tirar mierda I'm a do my own shit wey al 100% porque ya si me van a tirar que sea por algo que represento al 100% si claro otra vas a fracasar a huevo vas a fracasar a huevo imposible que abras un business y te pegue porque si quieres llegarlo a un punto alto a huevo en ese punto te va a caer la verga entonces háganlo salgan llénense de caca embárrense de caca o sea no literalmente estaría súper horrible que lleguen embarrados de caca a su casa y digan es que Juca me dijo pero cáguenla envuélvete en el mundo o sea sal e intenta hacer algo si no salen sal y te vas a ensuciar wey pero chingada seguro te vas a ensuciar seguro y cágala y fracasa y toma apunte y no la cagues en lo mismo dos veces pero no te cagues en el mismo charco esa es la buena no la cagues igual y listo agárrate un grupo de amigos que tenga la misma visión que tú no como que en las mismas cosas pero si en la vida que quieran ir a divertirse a disfrutar a crecer a reírse a pinche cagarse de risa de todo y júntate con un grupo de gente chida pasarla bien querer rico y pasarla de huevos confiando en gente y saber que tienes ahí un buen soporte y de gente verga porque siempre quieres eres el resultado de toda la gente con la que te juntas entonces si te juntas con puro pendejo vas a ser un gran pendejo exactamente y siempre también algo que el mexicano sobre todo padece mucho de esto es que le da mucha importancia a lo malo por ejemplo en los comentarios creo que es natural ves un comentario malo y dices hijo de puta ¿por qué me pones algo así? y lo contestas aunque hubieron 400 buenos el ejercicio es enfóquense en lo bueno y conscientemente si ven algo bueno denle su energía y su atención y hagan lo más grande eso bueno porque la vida va a decir ok es como el algoritmo de la vida que locura es como el algoritmo de la vida que mamada me acabo de ir a la verga o sea el algoritmo de la vida te va a premiar cuando tú haces lo positivo entonces correcto y aparte también puedes ver lo negativo como positivo siempre es de claro que me salió mal esto obviamente me iba a salir mal ya sé cómo no cortar ese caimán el caimán me salió muy bien la verdad pero vaya que buena que rica plática gracias son duros son unos emprendeduros gracias oye todos son unos emprendeduros en este lugar bien hecho emprenduro haciéndola cada vez más corta no estás cortando emparedado no sé qué tenga que ver emparedado pero bueno yo creo que ese es el final de nuestro podcast algo más que agarró hooks ahí la dejamos muchas gracias en serio y gracias a ustedes por acompañarnos como siempre gracias también a mi Sergio entonces estos son los emprendeduros con el gran hooka VIP como hizo su primer millón con el gran billón con el gran Rodrigo Navarro el grandísimo Alejandro Salomón y el tremendo Sergio Chávez detrás de los teclados gracias nos vemos la próxima semana perros cuídense las nalgas que honor todo con ustedes que honor en el pene gracias